muy buenas a todos los games como estáis una vez más max es de mala war games contra nuestros vídeos en este caso preferidos precios confirmados para vosotros toda la información para que podáis hacer bueno pues vuestras cábalas acerca de si queréis no queréis si queréis pedir vuestras tiendas amigas y demás historias sabéis que en cuestión de horas si cuestión de 48 horas muchas de las tiendas se pondrán en contacto con sus dealers y entonces bueno en este caso vendedores de case workshop vale oficiales y harán sus pedidos acerca de lo que viene para el próximo sábado en ventas que publicarán después en salidas y en este caso pues que es pues esto esto es pre pedidos de bárbaros en este caso los las tribus bárbaras de iso sigma que han hecho una integración aquí estoy un poco cabreado con workshop por el tema de que han aniquilado lo que es todo el tema o el plan de war cry podrían haber sacado algunas de las bandas de war cry por ejemplo las primeras que salieron que están ahí bien equipados con armamento y con cosillas y podrían haberla sacado aquí pero bueno a ver en un futuro quién sabe lo que suceda no de momento estos son los musculosos los rollos conan las tribus de principio de los bosques o de las diferentes reinos de eis o sigma que han sido digamos olvidados por por la civilización que tienen sus costumbres algunos están enlazados con algún digamos dios profundo y otros simplemente venen a todos así que ahora vamos a ver cómo va por ahí la película y esta caja de batallón que viene con el códex y demás sabéis que son lanzamientos previos con un margen de unas seis semanas así que el que los compre ahora pues podrá disfrutar estas unidades antes en principio vienen con cierto descuento hay que decir a todos los efectos que workshop ha cambiado un poco el volumen de este descuento y es que hay secciones antes era como un 30 por ciento y entonces las cartas y el reglamento tenía gratis ahora las cartas y el reglamento van a venir gratis y a lo mejor un poquito más incluso vale por el tema de que también han subido los precios de las unidades y bla 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 veremos ahora lo que va a costar la caja y después interpretamos ya sabéis que vienen con una unidad de dos unidades de 10 de infantería o una unidad de 20 de primer montaje que queráis la unidad de caballería el personaje comandante por decirlo así y el bicho que el bicho sinceramente es el que yo desconozco de cuánto puede costar pero me voy a voy a pensar que es un comandante no luego nos vienen las cartas los tokens y el battleton después tenemos por parte de salidas para dios world ciertas cosillas en este caso la hechicera unicornio que esto es de resina force world así que no deberíamos saber el precio ahora luego tenemos aquí el rey monarca duque etcétera que sería la caja de bretonia despiezada a todos los efectos en qué es lo que puede pasar con esto pues que llegue un momento en el que la caja de inicio de bretonia la vayan a quitar no está anunciado ojo esto se me ha caído a mí de del bolsillo vale se me ha caído a mí del bolsillo no está anunciado ningún sitio que lo vayan a quitar ni demás historias pero sí que es verdad que llega el momento si sigue evolucionando no descarto obviamente que cuando lleguemos a final de año y decidan si van a sacar nueva gestión rollo vamos a acabar con legacy porque avanza el trasfondo avanza lo que sea pues de repente nos saquen otras cajas doble de inicio o una caja única de inicio para lo que sería la segunda temporada del world ojo ya estoy conjeturando teorías del futuro y demás el gigante y el el hierofante de más este el rey de kenry el rey de tomás y demás esto es de resina de force wall así que tampoco sabremos el precio luego tenemos aquí el metal puro metal las cajas doble batallón de orcos bueno los despiece los la caja doble de orcos negros los orcos en jabalí que me gustaría saber el precio ya por fin vamos a poder calcular el precio de la caja de batallón de orcos porque ya por fin tenemos los carros y luego tenemos aquí venta el chamán en plástico que supongo que vendrá ahora el precio porque es en plástico vamos a ver si lo tenemos las dobles cajas de montaje de goblins los goblins nocturnos pero que estos no son del paso de calavera sino que son de antes la 2 la caballería de goblins que no recuerdo yo si 40 en plástico que se pueden montar con lanzas o con arcos cortos yo aquí el problema que tengo son que estos goblins no los lobos no no las tengo detrás conmigo con los lobos vale igual que salió con el carro de go de lobos y demás que mi programa los lobos las nuevas unidades las nuevas cajas que salió workshop con las la banda de underwall creo que era y no sé si luego salió en warcry o salió suelta para warhammer eis o sigmar no me acuerdo ahora mismo tengo lagunas con respecto a eso pero esas unidades que por cierto se vendieron un montón en molaban un montón en mucho mejor mucho más detalladas mucho más cookies no para jugar también con estos en el world pero bueno vamos con los precios vamos con los precios ahí los tenemos tenemos la caja de ejército de pacto oscuro slave to darkness los bárbaros 155 euros 155 euros 155 euros está bien 155 euros ahora vamos a ver los pies y demás pero está bien vale luego que tenemos por aquí el rey de bertonia en pegaso 55 euros bien perfecto igual que el otro los arqueros y los hombres de armas dos cajas 62 con 50 esto se está siendo precio estándar de todas las cajas que están sacando pues bueno entre comillas ahí tiramos or boys les tenemos aquí los vale la infantería las dos cajas de infantería 62 con 50 las dos cajas de caballería orca 50 euros bueno 50 euros sigue siendo un au que dolor pero me gusta que no sean 62 con 50 a ver yo entenderme no todo lo que sea menos es mejor me gusta más además estos marranos estos puercos a mí me gustan y teniendo en cuenta que la versión iron joe son enormes pues no descarto lo mejor hacerme con estos orcos para complementar mi ejército veremos a ver veremos a ver cómo la cosa luego tenemos aquí el los dos uff ahí que dolor los dos carruajes 62 con 50 ahí duele ahí duele luego tenemos los goblins en la la mole de goblins 62 con 50 igual que los orcos los jinetes de goblin el lobos que no me agradan del todo pero son 50 euros oye no me agradan del todo pero son 50 euros vale podría haber sido muchísimo peor el pack de goblins nocturnos 62 con 50 si no me equivoco vienen voy a mirar un momento creo que vienen 20 voy a repasar de todas maneras si vienen 20 bueno tenemos por 10 magníficos 10 con 99 euros la caja stone bringer de goblins de 20 que son maravillosos eso sí claro tienes que haber tenido suerte haber ido al kiosco conseguirlos etcétera etcétera el chamán goblin 22 euros y los orcos negros 62 con 50 hay que dolor los orcos negros de hecho no sé la versión que salió de iso sigmar a cuánto estaban no sé cuánto estaban habría que verlo tengo dudas al respecto bueno a ver vamos 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 a ver goblins los goblins nocturnos 40 de plástico vale que vienen 40 1 2 3 4 por 5 20 20 40 vale que son 40 o sea son dos cajas de 10 vale bueno entonces claro entonces si vamos por ahí pues tendremos que decir que necesitas dos packs de stone bringer o sea tener suerte y conseguir dos de estos y a ver si el precio el precio bueno el precio interesante el precio magnífico maravilloso hay bueno pues ahí está la cosa ahí están los precios ahí está el el paripé ahora cosas que no me gustan obviamente a ver los lobos 50 euros gestionas va bien vale 62 con 50 no es de mi entero agrado pero si no consigues el paso de la calavera y no consigues la otra versión pues por desgracia no te queda otra sintiéndolo mucho no son de mi agrado los goblins estos goblins genéricos me gustan más los nocturnos chaman goblin 22 euros me parece excesivo este precio me parece me parece excesivo este precio pero bueno los carruajes orcos muy des no no 62 con 50 estos dos dolor 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 bueno tenemos aquí el pack de los orcos este es el lo que más me ha bueno a ver yo sé que supongo que no me he puesto a día de hoy según estoy grabando esto no me he puesto a buscar en segunda mano a ver si encuentro por casualidad estos clientes de jabalí vale pero no me desagrada no me desagradaría nuevos en plástico moderno pillarlos si eso sí sí una unidad el tema de los orcos negros me gustaría averiguar en eso sin mar esta caja doble cuánto costaba que no creo que llegara a los sentidos con 50 porque este precio es exorbitantemente alto pero bueno y el resto de proyectos ya lo hemos dicho que lo veremos pues el viernes o el sábado de la semana que viene ya esta semana cuando aparezca por force wall esta gestión que me ha parecido pues el tema del world pues seguimos con la misma película es un plan pacto gestión situación en la que no sé bueno pues intentan vender como nuevo lo antiguo entonces ahí tenemos situaciones de amor odio pero obviamente vamos a decir lo mismo mientras que no haya torneos oficiales y sigamos teniendo el problema la lucha interna que va a generar las excepciones de legacy pues de momento ahora ellos son cosas que digo siempre tomáoslo con calma poquito a poco vamos con los pactos de gestión y construyendo nuestras listas ir visitando los grupos de whatsapp donde se comparte muchísima información acerca de esto listas proyectos cosas que van practicando la gente y a partir de ese momento pues podremos continuar la evolución y la gestión bien y ahora vamos con la cosa divertida 50 155 euros esta caja vale vamos a tener en cuenta que vamos a vamos a jugar un poco con con la marea del despiece no las dos unidades de infantería es más que probable que cuesten 55 euros la caja vale de las dos unidades la caballería es más que probable que cueste 55 euros por 50 55 euros porque es lo que están gestionando ahora mismo el general 35 euros y la bestia ahí tengo la duda pero yo voy a decir que unos 40 euros de media no pues si empezamos a sumar y le sumamos el battle tom aunque sea un suplemento incluso si el suplemento y las cartas tokens que también valen sus 22 euros con la tontería esta caja tiene un descuento superior al 30 por ciento vale lo cual bueno pues es bastante aceptable en ese aspecto ahora hasta qué punto los bárbaros del caos como facción suplemento de slave to darkness van a gestionar y van a ser la hostia para jugar etcétera etcétera ni paja otra idea no lo sé ni idea no tengo ni idea lo siento esta caja tiene el problema de que tiene muchas dudas para mí con respecto a la gente jugadores y demás yo sé que ahora mucha gente que te va a decir que se los va a pillar porque esta caja tiene su descuento que va a ser un éxito en ventas precisamente por el tema del descuento y que bueno pues ya veremos a ver cómo lo acoplamos con las múltiples opciones de eso sí ex 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 o sigmarianas del registro pero bueno por ahí poco más que comentar poco más que decir espero que haya sido de vuestro agrado y a partir de este momento os voy a pedir por favor que me dejéis un pedazo de me gusta que compartes este vídeo que me dejéis vuestra opinión abajo en la descripción tenéis enlaces de redes sociales donde nos podéis seguir y obviamente si quieres apoyar más el canal pues podéis juntarnos con toda la gente que está aquí en la gran lista de patria miembros de youtube suscriptores de tweets y gente que ha participado y que está en el puesto de honor gracias porque sin vuestra ayuda antes y los que estáis todavía durante esto no sería posible así que un abrazo fuerte gracias por estar ahí gracias por vernos nos vemos en el siguiente proyecto happy wargaming y hasta esta noche en los directos